Quebrada de Humahuaca, Jujuy, República Argentina, Tilcara. En el corazón de la quebrada, Radio Tributo, en el corazón de Tilcara. Una nueva radio para un mundo nuevo desde el norte argentino. Radio Tributo. Radio Tributo. Desde Tilcara y para el mundo entero. Radio Tributo. Radio Tributo. Radio Tributo. Radio Tributo. Radio Tributo. Radio Tributo. Radio Tributo.